Más de 8 de cada 10 vehículos que matricula el renting obtienen las 5 estrellas en los test Euro NCAP, unos automóviles que obtienen de media 4,8 estrellas y que demuestran que son unos de los más seguros del mercado. Según los datos publicados por AER, la Asociación Española del Renting, más del 85% de los turismos matriculados en 2020 en el sector obtienen la más alta puntuación en estos test de referencia en Europa. La seguridad de los adultos es la que recibe un porcentaje mayor con un 90,5, mientras que la infantil y la de los peatones se sitúan en el 83,3 y el 71,3 respectivamente. En líneas generales, el sector del renting obtiene mejores valoraciones que el mercado total. Esto se debe a la juventud del parque, al adecuado mantenimiento del mismo, al uso de tecnología telemática y a los cursos de conducción que ofrecen. Una prueba del compromiso del sector con la seguridad vial ha sido el reconocimiento que hizo la DGT al otorgar a la AER la medalla al mérito de la seguridad vial en diciembre del año pasado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!